Han incitado al a**o, son ustedes. Tanto Américo como yo nos hemos quedado callados muchos años. Lo único que han hecho es a**ar, es a**ar. Te convertiste en un bufón para mí. No importa si te gusta o no, tú no eres nadie. ¿Por qué no estuvieron así cuando mi hermano estaba con vida? La polémica de las lavanderas nuevamente ha salido a flote. Y es que recientemente en los últimos días, hemos visto entonces como Carla Panini y Américo Garza nuevamente han encabezado los principales titulares del mundo del espectáculo luego de la reciente disputa que ellos han tenido con la familia de Carla Luna. Pues recordemos entonces que recientemente en otro video te estuvimos platicando entonces de las acciones de Rubén Luna quien justamente estuvo señalando a Carla Panini y Américo Garza de no permitir que la familia Luna tenga contacto con las hijas de Carla Luna. Pero ahora la polémica nuevamente se ha generado luego de que Américo Garza estuviese haciendo una revelación que definitivamente afecta la reputación de Carla Luna. El que ha seguido bien esta historia sabe que tanto mi esposo como yo nos callamos. Y a través de un video de más de dos horas, Carla Panini y Américo Garza estuvieron entonces revelando oscuros secretos que tendrían que ver entonces con la vida de la recordada lavandera morena. Yo no quería estar con Carla porque me engañó y tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó. Y es que el famoso empresario estuvo asegurando entonces que Carla Luna le fue infiel en múltiples oportunidades. Pero no solamente esto fue lo que estuvo llamando la atención pues según en palabras del propio Américo Garza ella tuvo una relación sentimental con un hombre poderoso de negocios turbios. ¿Sabes del narcotrante con el que me engañó? Era un líder de un... De hecho en palabras de Américo Garza él estuvo revelando que Carla Luna le fue infiel en múltiples ocasiones y que en esta ocasión en particular con este hombre esto también afectó la vida de Américo Garza pues justamente señaló que él fue retenido en contra de su voluntad y hasta intentaron quitarle la vida. He enterado que a mí me intentaron... Que a mí me intentaron se... De hecho Américo Garza también estuvo señalando que le parecía bastante curioso el hecho de que en el libro de Anabel Hernández no figurara la relación que mantuvo Carla Luna con este hombre pues realmente era un hombre bastante poderoso que representaba entonces estas organizaciones irregulares. En el libro donde sale... Ah, en el libro que hizo una reportera. Sí, bueno. Asimismo Américo Garza también estuvo mencionando por primera vez las razones por las cuales él consideraba que su relación con Carla Luna no era la mejor y destacaba entonces también que si estos secretos no habían salido a la luz pública era precisamente porque él no quería afectar a la familia de Carla Luna. Porque yo no quería hablar que mis hijas supieran cosas que no deben de saber. Pero además entonces dentro de esta nueva polémica Américo Garza y Carla Panini estuvieron asegurando entonces que su ahora ex-cuñado sabía entonces perfectamente que Carla Luna le había sido infiel y que justamente este era uno de los motivos por los cuales Américo Garza no quería seguir con su matrimonio. Tú sabes que yo no... que yo tenía mucho tiempo de no querer estar con tu hermana. Asimismo el regio montano también estuvo asegurando en esta ocasión que cuando él comenzó su relación con Carla Panini ya él no tenía ningún vínculo sentimental con Carla Luna. Pues recordemos que siempre ha sido resaltado en los medios de comunicación y también en las redes sociales que estos famosos mantuvieron una relación en paralelo y que justamente Carla Panini le había quitado al esposo a Carla Luna. Yo no estaba con Carla cuando yo empecé una relación con Panini. Asimismo Carla Panini durante su intervención estuvo mencionando entonces que ella no tendría que pedirle disculpas a la familia de Carla Luna pues todo lo que ella hizo nunca lo hizo con la intención de afectar a nadie. Yo no le debo ninguna disculpa ni ningún perdón a nadie. Y estuvo reiterando nuevamente que ella ya había hablado en su momento con Carla Luna y habían aclarado por completo las cosas razón por la cual entonces ella no tenía que darle explicaciones a nadie. Siempre que ella me pidió aclarar algo fui. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.